Hola, mi nombre es Cristian Ruález y te doy la bienvenida a Energía Májica, una plataforma en la que puedes aprender a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel material. Siguiendo con lo que es nuestra saga del dinero, hoy vamos a topar el tema de la mágica, los rituales y el dinero. Así que sin más, vamos con el intro y empezamos. En lo que han sido estos videos anteriores al dinero, ya hemos tratado sobre esas cárceles que vamos creando y la forma en la que la energía va cambiando para que podamos manifestar, para que podamos crecer, para que podamos avanzar en nuestra generación, en nuestra plasmación de dinero. Y hoy vamos a topar un punto fundamental, que es la parte ritual. Dentro de lo que es mi formación, aparte de lo que es tener formación como psicólogo clínico, también tengo formación dentro del lado de la magia. Y esto me pareció genial cuando yo lo empecé, porque me di cuenta de que se complementaba muy bien. Y luego me di cuenta de que había ramas o escuelas de la psicología que se apoyaban mucho en esta parte ritual, en esta parte mágica. Y empecé a darme cuenta de cómo estas ramas utilizaban aspectos de la magia para poder ayudar a las personas, para poder sanar a las personas. Y ahí fue cuando empecé a entender más de esa definición de magia, de que magia es lo que la ciencia no puede aún explicar. Entonces, cuando empiezo a aprender sobre esta parte de lo que son los rituales, empiezo a darme cuenta de que hay veces en las que sí, te funciona y te funciona rapidísimo. Y hay veces en las que el ritual no funciona del todo, aunque hay cuestiones que no permiten que se manifieste la energía del ritual. Entonces, voy aprendiendo sobre la energía que tienen diferentes plantas, la energía que tienen diferentes piedras, la energía que tienen diferentes aromas, diferentes velas. En fin, empieza a aparecer un montón de energías que se conjugan para generar algo. Luego te topas con que hay también un panteón de deidades enorme, de acuerdo a la cultura, al paradigma, al mito que vayas analizando. Y cada uno manejaba también un tipo de energía diferente. Entonces, te topas con dioses, que eran para la fertilidad, los dioses que eran para la abundancia, los dioses que eran para los cambios, dioses que eran como protección. Y luego, coges y lo traes de eso a una época más actual, y te das cuenta de que seguimos manteniendo arquetipos. Existen los arquetipos. Y bueno, también ya toparé ese tema con más profundidad. Pero te topas con que existen arquetipos dentro de nuestro inconsciente colectivo. Y esos arquetipos coinciden con cómo se maneja esta energía, con estas deidades. Estos arquetipos van coincidiendo con tus formas de comportarte. Y de acuerdo a esas formas de comportarte que tú tienes, es la energía que vas emanando, que vas creando. Te das cuenta cuál es la falencia de cada uno de estos arquetipos, que terminan siendo las mismas falencias que estos dioses antiguos también tenían. Y es como que se va complementando de una forma muy bonita esa historia antigua con actualidad. y esa parte de ciencia con lo que es mágica. Entonces vas entendiendo que esto, la parte mágica, la parte ritual, es una puerta. Es una puerta que te permite llegar a tu inconsciente. Que te permite crear cosas en tu inconsciente o desbloquear cosas en tu inconsciente. Y de esa forma poder ir avanzando en tu día a día, en esa obtención de felicidad que la venimos buscando ya miles de miles de años. Entonces, nos damos cuenta que, en el momento que nosotros nos apoyamos en esta parte ritual, nuestro inconsciente lo entiende de una mejor forma y puede romper estas barreras, puede atravesarlas, puede rodearlas, puede avanzar. Y claro, ahí viene también la parte de cómo es que en ocasiones no funciona. Y te das cuenta de que, cuando un ritual no funciona del todo, es porque tu cárcel mental es lo suficientemente fuerte en ti y necesita de muchísimo más trabajo para poder derrumbarla. Si tú te pones a darte cuenta, cómo vamos a tomar una enfermedad, digamos un cáncer, no se crea de un día al otro. No es que, ¡ay, hoy amanecí con cáncer! No, o sea, es una enfermedad que ha venido gestándose durante un montón de tiempo entonces, cuando tú te topas con gente que ha logrado sanarse de ese tipo de enfermedades, tampoco lo has hecho de un día al otro. No es que, ¡ay, hoy amanecí sin cáncer! No, ha sido un proceso mediante el cual ha ido trabajando un montón de cosas, ha ido trabajando su perdón, ha ido trabajando en la alcalinización de su cuerpo y ha ido generando que su cuerpo ya no vaya actuando en contra de sí mismo, tomándolo a esa persona mismo como que fuera un agente que está dañando al cual toca destruir. Entonces, con la parte del dinero es justamente lo mismo. Y por eso, normalmente, tú tienes que hacer los rituales o manejar la parte de rituales, de baños, de amuletos, de títulos, de títulos, de títulos que vayas a utilizar, hacerlo de forma periódica, porque obviamente el momento que esto llega a incluirse en tu zona de confort, no dejó de funcionar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú vayas enseñándole a tu inconsciente que existen diferentes caminos por los cuales puedes llegar, puedes avanzar, puedes crear esta abundancia. Y bueno, también es algo que luego se me puede topar en cuestiones emocionales, en cuestiones de cómo te llevas con tu entorno, en fin. Pero, la idea fundamental es que el ritual, como tal, se apoya en energía, en vibración de diferentes objetos que manejan un tipo de energía específico, para esta energía incluirla dentro de tu campo áurico, dentro de tu inconsciente, y que de esa forma tú puedas apoyarte en esta energía para poder plasmarlo en tu día a día, poder plasmarlo en tu vida. Entonces, por ejemplo, nos topamos con que para el dinero nos sirve el girasol. Y entendemos toda la finalidad del girasol, vemos el color de sus pétalos, que viene relacionado con la parte de lo que es los colores, mediante lo que sería el dinero, ese amarillo, entendemos que es una representación de lo que es el sol, sino un típico dibujo de sol, de brillo, de cuando tus estructuras todavía son pequeñas, son sencillas. Lo más parecido que le hacemos a un sol es un girasol, en el círculo, y le vamos poniendo los rayos, los pétalos, y ya, sabemos que es un sol, y listo. O sea, yo les digo, el dibujo que está aquí, ¿qué es? Entonces me van a decir, es un sol. Entonces, entendemos su función, ¿qué es el sol? ¿Cómo es que el sol se manifiesta dentro de lo que es el inconsciente colectivo? ¿Y por qué se lo toma desde ese punto de abundancia y todo? Porque el sol es el que genera vida. Cogemos, apagamos el sol, y un 99% de la vida del planeta se extinguirá, salvo algún tipo de vida que exista, que aún no conozcamos, que no necesite del sol para vivir. Entonces, desde ahí entendemos cómo se manifiesta dentro de lo que es el inconsciente, el utilizar, por ejemplo, el girasol. Entonces, entonces, cuando yo voy a armar un ritual, o voy a armar lo que es un baño, lo que uso son objetos que tengan ese tipo de energía. Unir esa energía a un elemento, que puede ser el aire, el fuego, la tierra, el agua. Entonces, será un baño, o será un ritual de fuego, o será un ritual con aromas, o será un ritual con piedras, con tierras, sembra de algo, bueno, puede ser cualquier tipo de ritual. y entonces, y entonces, de esa forma, utilizo la energía de estos diferentes objetos, y los combino con un elemento, que también me puede servir, para hacer de puente, entre esa energía, y lo que es mi inconsciente. de esa forma, hago que mi inconsciente entienda, que existe otro camino, entonces, su energía la empieza a manifestar, ya, a un nivel más denso, y de esa manera, mi vibración, empieza a mantenerse, a equipararse, con la de los objetos, que me permitieron generar ese ritual. Entonces, de esa forma, mi campo áurico, incluye, dentro de su información, el dinero, la abundancia, o si ya son rituales de amor, o si ya son conexiones de cualquier cosa, incluye eso, lo veo como algo posible, y puedo manifestar. Entonces, es uno de los caminos, que podemos utilizar, para, lograr generar cosas, en nuestra vida, cuando, nuestra, nuestra forma, de crear, se ve, minimizada, se ve, truncada, más que nada, a nivel energético, más que nada, a nivel emocional. Entonces, tal vez, somos muy mentales, y no somos capaces, de crear, realmente, esa, esa, esa emoción. Entonces, claro, esto lo, lo ves, súper, súper claro, cuando se dan, situaciones de crisis. Lo que pasa es porque, sí, aquí dentro de Latinoamérica, estamos en crisis, y por poco, y todos los países crisis, el FMI, lleva crisis, y crisis, 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 y la gente, empieza a creerse, que existe una crisis, empieza, a, 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 dejar, de, generar, realmente, ese, ese dinero, esa abundancia, porque, no, estamos en crisis, si tú coges, y te elevas, un poquito, y te das cuenta, de que, las crisis, traen, la mayor cantidad, cantidad de oportunidades, das cuenta, que lo mejor, que puede hacer, es que exista una crisis, últimamente, en, estos, en estos meses, se habla, de que, el próximo año, o, máximo, hasta el, el 2022, se va a generar, la mayor crisis, económica, de, de nuestra existencia, ¿no? Por, como se estaban llevando, el dinero, fiat, y, en fin, entonces, eh, mucha gente, dice, sí, lo más probable, es que, eh, quiebre, algún gran banco, eh, muchos lo apuntan, hacia, hacia un banco, en Alemania, eh, otros, lo apuntan, hacia un banco, en Estados Unidos, eh, mucha gente habla, sobre, como el dólar, ya, está un poco, en un punto de, insostenibilidad, pero, cuando tú te pones a ver, las proyecciones, de gente, eh, millonaria, de gente que va a obtener, por lo menos, un millón de dólares, en el mismo lapso de tiempo, es enorme, aumenta, me parece que es como, un 10%, entonces, eso nos lleva, a, a que, un 10%, de, de la cantidad, que existe, de millonarios, un equivalente, a un 10%, va a acceder, a obtener, por lo menos, un millón de dólares, en el mismo lapso, entonces, entendemos que, si nosotros, nos dejamos llevar, por el paradigma, de la crisis, eh, realmente, nos, nos truncamos, y nos estamos poniendo, a otra cárcel más, y bueno, ya haré también, otro video, relacionado justamente, a la crisis, y lo importante, que es para surgir la crisis, ahorita, volvemos a enfocarnos, en esta parte, ahorita, bueno, volvemos a enfocarnos, dentro de la parte ritual, entonces, claro, aquí, se marca, un montón, la parte, de las creencias, yo me he topado, con, con gente, en la, en la fanpage, más que nada, donde, vendemos lo que son, baños, los rituales, y todo eso también, y, te dicen, no, es que, eso no sirve, es que, esos son, cuentos chinos, es que, es una forma de, de atrapar incautos, en fin, y gente también, que coge y te agradece, un montón, y gente que dice, si, sabe que eso, me sirvió, cool, eso, me ayudó a conseguir trabajo, me ayudó a mejorar mis ingresos, me ayudó, a, a que mi empresa, logre salir, logre surgir, y, cuando tú vas, vas dando tu cuenta, y, y, te, te vas tomando, un poquito de tiempo, para analizar, a, a las personas, a, el analizarle, a una persona, lo haces, simplemente, por, por las palabras que usan, y, ya, no es algo que debe, ni mucho tiempo siquiera, y empiezan a encontrar, sus, sus, sus fallidos, sus cárceles mentales, y todo esto, y, te topas con que, la gente que, que no cree, en esto, son quienes, más difícil, se les hace surgir, quienes, más difíciles, se les hace avanzar, y, las personas, que, que, más, creencia, ponen, que, que, más manejan, esta parte, de, de, que puede existir, otros caminos, es a quien, a quienes, más les, les, les sirve, les ayuda, y, tú te das cuenta, dentro de lo que son, mis clientes, por ejemplo, la gente, que, que, que vive, en un estrato, alto, que, 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 que viven, en, en zonas, más caras, de, de la ciudad, por ponerlo, aquí, dentro de lo que es Quito, en el Quito Tenis, en la Gonzalo Suárez, en la parte de Tim Mayer, son los más agradecidos, son como que, ay, si, Cristian, sabes que esto me sirvió un montón, lo único que te voy a pedir es, no me incluyas dentro de, de las publicidades, de cosas así, mantenguérnoslo, en, en un perfil bajo, eso sí, es algo como que, es frecuente, frecuente, a ese tipo de personas, pero, agradecen un montón, o sea, llegan un montón de, de, de whatsapps, de, de correos, de, de audios, de los que, sabes que es que hay, Cris, sí, o sea, esto me ha servido, y, y me ha llevado a, a que mejore tal y tal y tal aspecto, a que, no sé, las deudas que tenía, ahora, tengo el capital para irlas pagando, y van agradeciendo a eso, y te vas dando cuenta de que existe un agradecimiento constante, las personas que, que lo manejan, dentro de, de un estrato socioeconómico, más bajo, tienden a hacerlo, pero es como que su techo está bien bajo, entonces, les ayuda, logran crear, logran crecer, logran avanzar, pero, como que, su meta la ponen muy abajo, entonces llegan hasta allá, y, no se atreven a, a salir, de esa zona de confort, para poder ir, ir incrementando, o sea, hablaré de que, un 5%, las personas de un estrato socioeconómico, medio bajo, realmente, me han, me han contado, que, que, que avanzan, y salen de ese estrato, van, van creciendo, las otras, eh, se acomodan, y ahí quedan, y es como que, les, les cuesta, entonces, asumo que igual deben estar viendo, este video, así que, vamos saliendo de esa zona de confort, y vamos poniendo las metas, un poquito más arriba, y, normalmente, esa parte de, de falta de creencia, de, de, de que se, se chocan, con, con el paradigma ritual, con el paradigma mágico, tiene que ver con personas, que sobreestiman, el papel de la ciencia, entonces, eh, llegan, a otro tipo de, o sea, tal vez que, tengo, no sé, una maestría, trabajo, en algo del estado, y, nacen, o, o, se mantienen, en el hecho de, tengo que, sacar, 50 mil títulos, para de esta forma, poder ir creando, más, más dinero, pero, lo que se, lo que hacen, lo que creen, es un excelente empleado, y, todos sabemos, que la gente, no se hace rica sin empleado, entonces, eh, ahí es donde, más he visto, esa, ese bloqueo, ese bloqueo, justamente, por, que, por la forma, en la que se van desarrollando, eh, le dan mucho valor, a la ciencia, al paradigma, ciencia, al paradigma, económico, al paradigma, político, al paradigma, religioso, entonces, eh, cuando nosotros, entendemos, que estos paradigmas, son parte, de las cárceles, que nos ponemos, eh, me topo, con una ciencia, que, a cada rato, va diciendo, uy, lo que decía, antes de la mentira, pero, ahora sí, te aseguro, que tengo la verdad, entre mis manos, pasaba de, de que la tierra, era, plana, que la tierra, es redonda, eh, pasa de que, no hay la cura, para esto, o, poco, y, no se lo puede, generar nunca, esto no existe, y después, uy, si sabe, que si, si ha existido, y, y así entiendes, un montón de cosas, sobre lo que es el paradigma, de la ciencia, entonces, eh, no es, no es un paradigma, que ha acabado, de descubrirse, de autodescubrirse, de autodescubrir, el entorno, en el que se manifiesta, sin embargo, siempre, considera, que viene la verdad, de la misma forma, que lo hacen, el resto de paradigmas, entonces, la religión, lo mismo, ¿verdad? eh, hay veces, en las que, dices, bueno, solo, define lo que es la religión, y la religiosidad, y vas a entender, que la religión, no te lleva a ningún lado, con la política, lo mismo, cogen, y te llenan de leyes, y leyes, cada vez, no te dan más, contra, contra ti, ¿verdad? Eh, no era esa la función, de crear leyes, pero, es lo que, lo que se va dando, y con la economía, lo mismo, o sea, te das cuenta, de que, eh, economías, que eran, que estaban en auge, hace muchísimo tiempo, hoy son obsoletas, y economías, que actualmente, están en auge, eh, también, se caen, por ser obsoletas, entonces, tenemos, un capitalismo, basado, en lo que dice, Adam Smith, hace, un montón de tiempo, y nos damos cuenta, de que, el capitalismo, nos ha generado, enormes crisis, y nos damos cuenta, de que, son 30 años, de que se derrumbó, el muro de Berlín, y también, fueron cosas, que generaron, un montón de crisis, los modelos económicos, son eso, son cárceles, hay que aprender, a usarlas, de acuerdo, a como están, en el momento, en el que están, pero no casarnos, con, con ninguno, de estos paradigmas, ¿no? entonces, ahí es donde, es donde he visto, más, gente, renuente, a, abrirse, a la parte mágica, a la parte ritual, y claro, o sea, luego, te das cuenta, de que, tampoco avanzan, y se comen, todos los cuentos, que estos paradigmas, les den traer, entonces, son la gente, que le dicen, si sabes que, existe una crisis, y es la persona, que luego, va a perder su trabajo, no va a poder pagar, la casa que se sacó, el auto que se sacó, le van a quitar, y va a vivir esa crisis, en fin, entonces, simplemente, es un poquito, de conocimiento, de lo que son, las clases sociales, y de cómo, estas se manejan, te das cuenta, de que, el pobre, con la crisis, va a seguir siendo pobre, el rico, con la crisis, va a seguir, creando negocios, y va a lograr, encontrar formas, de avanzar, en la crisis, y te tomas, con la clase media, que, normalmente, baja, hacia, hacia, hacia un estrato, socioeconómico, bajo, y bueno, en eso, se pasa, la clase media, crecer un poquito, bajar, crecer un poquito, y bajar, y ya, entonces, entender, que eso, también, te va marcando, la forma, en la que tú, puedes, manifestar, crear, y, manejar, a tu inconsciente, o manejar, la energía, que tu inconsciente, es capaz, de generar, ya, obviamente, o sea, por qué, viene esto, desde un punto, inconsciente, no desde un punto, consciente, porque, tiene, una, concatenación, muy fuerte, con lo que, son nuestros, nuestros distintos, nuestras formas, más básicas, de acción, y como decía, cosas, que nos servían, hace, hace un montón de tiempo, pero, que todavía, no hemos ido, generando, una masa crítica, para poder, generar, ese cambio, en nosotros, y en la educación, que damos, y la forma, en la que, inculcamos, este tipo, de valores, de, de, de manejos, con nuestros, con nuestros hijos, y por eso, es que, que está ahí, ahí, con calma, es un análisis, simplemente, de, de, cómo enseñamos, porque enseñamos, más con el ejemplo, que con, con, la palabra, entonces, si, por ejemplo, tengo mi empresa, y yo veo, que mi mamá, la dueña, de la empresa, compra unas decencias, compra unos bicis, o sea, hace unos baños, y, y maneja, de esa forma, la parte, de energía, armoniza, de esa parte, de esa forma, la parte energética, del negocio, para mí, es un recurso, que lo tengo, pero, si, yo creo, que, que, de esa forma, no se va a armonizar, porque, nunca he vivido eso, porque, mis papás, no lo hacían, o porque, las cárceles mentales, con las que me criaron, me prohíben, hacer eso, entonces, me, me, me someto, y, y ahí es donde, venía la parte, de la religiosidad, y la religión, porque la religión, tiene afegados, un montón, a someter un montón, pero la religiosidad, en cambio, te permite, abrirte, expandirte, y te sirve, para lo mismo, es, es, es una, una puerta, similar, a como lo hace la magia, entonces, es el, el ir entendiendo, que, no todos tenemos, o, o podemos, transitar, por los mismos caminos, para llegar a los mismos, pero existen, un montón de caminos, para que cada uno, nos podamos desarrollar, de acuerdo, al camino, que deseamos, cruzar, sin más, les agradezco un montón, igual, principalmente, a todas estas personas, que, que se suscriben, se suscriben al canal, que, que están pendientes, en, 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 en redes sociales, que, que, que me felicitan, que, que me agradecen, que, que muestran, ese, esa, esa reciprocidad, como lo llaman, los, 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 ese, ese, ahí, con, eh, lo que, lo que, lo que voy haciendo, no es más que, un espacio, para que, vayamos creciendo, totalmente, entonces, un, un abrazo enorme a ustedes, gracias de, desde, desde mi corazón, y, nos vemos, el día de mañana, en un nuevo video, gracias por haber visto, este video, recuerda, darle al suscribirse, si es que aún no te has suscrito, la campanita, puedes activarla, y de esa forma, sabrás cada vez, que suba un video nuevo, darle al me gusta, y si es que no te gustó, también, hazlo saber, compártenos, en cualquier red social, y puedes comentar, dinos, sobre que temas, quisieras que vayamos tratando, que quisieras que ahondemos, que quisieras que mejoremos, entendemos, que en esta vida, estamos, para ir más allá, y todo comentario, es bienvenido, sin más, nos vemos, en el próximo video,